Ahí están las matas de chinolas, eso le dicen yautía, miren las yautías como están ahí creciendo, miren los guineos ahí mismo, miren todos juntos, miren mata aguacate, ahí están las chinolas, miren, miren las chinolas, están nuevecitas todavía las chinolas, nuevecitas, ahí están, miren, qué bonita. La chinola, ahí están mi gente, miren, y ahí están las yucas chiquitas sembradas, están pequeñitas las yucas, todavía están recién sembradas, miren, recién sembradas están, ya están las matas de mango a la distancia, aquí hay una mata de cataño que se ve allá, es una mata de mango, ahí están sembradas, ahí, y la chinola hay que ponerle esa cuerdecita para que se suban, miren, esa cuerdita y ella se sube, y así sube, miren, se guindan ahí, chinola. ¡Eh, bonito!